Te gusta estar en la noche para cazar Nunca te importa que piensan, solo atacas Intentas ocultar tu siniestra oscuridad Tu furia y dolor consumen tu corazón El mundo es un vampiro, te crees rey La sangre no derramada tendrá el poder Intentas ocultar tu siniestra oscuridad Lujuria y dolor consumen tu corazón Confundes la razón, frenético interior Tu vida es artificial Confundes la razón, frenético interior Tu vida es artificial Trasunci곳 Trasunci곳 Te montas en el deseo para gozar Te soñé atado en alambres, vicio infernal Intentas ocultar tu siniestra oscuridad Lufuria y dolor consume tu corazón Confundes la razón, frenético interior Tu vida es artificial Confundes la razón, frenético interior Tu vida es artificial No, 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 no